Hola, ¿cómo estás? Soy Sebastián Pendino de sebastianpendino.com y hoy te voy a contar 5 preguntas que deberías hacerte antes de empezar un proceso de mentoría. Primera parte. Para que el mentor tenga éxito, tanto el mentor como quien toma la mentoría debe asumir ciertos compromisos antes de iniciar este proceso de mentoring. Para que esa otra parte sepa si realmente está comprometida con la mentoría, he preparado unas 5 preguntas cortas que deberías responder para saberlo. 1. ¿Mi interés por esmerarme en mi crecimiento personal o laboral es realmente sincero? 2. ¿Estás realmente comprometido o comprometida con el objetivo laboral o de vida que te estás poniendo, el que planteamos alcanzar? 2. ¿Tengo la mente abierta para recibir nuevos puntos de vistas? O sea, no te guardes secretos profesionales o miedos personales. El mentor, al ser alguien con más experiencia, probablemente que transitó por esa misma situación, que estás por transitar, pueda asesorarte. Cuanta más información le puedas dar a tu mentor, más éste te podrá asistir en tu proceso de mentoring. 3. ¿Soy capaz de mantener el compromiso a lo largo del proceso de mentoring? Se requiere un compromiso del 100% durante el proceso de mentorías, tanto de parte de tu parte como de parte del mentor. Este proceso se basa en una relación de confianza con tu mentor. A todo esto te dejo el link en las tarjetas para que veas un poco más y también en los comentarios acerca del proceso de confianza en el mentoring. 4. ¿Quiero dedicar tiempo y energía para comenzar un mentoring? Para asegurarte el éxito de tu proceso de mentoring, deberás dedicarle tiempo y esfuerzo. Recordar que todos tenemos 24 horas y es solo cuestión de redefinir prioridades. 5. ¿Me queda claro que un proceso de mentoring significa comenzar a ser un alumno activo y no un alumno pasivo, como en la época del colegio o de la universidad? Con esto te quiero decir, el mentor solo te indicará las mejores opciones basado en su experiencia, pero no será quien tome las decisiones en tu lugar. Para eso te dejo que veas también algo de código de ética en el mentoring que encontrarás los links en las tarjetas. No quiero dejar de invitarte a que veas la segunda parte de este video donde encontrarás otras 5 preguntas. Te dejo los links en las tarjetas y debajo en la descripción para que termines de entender si una mentoría para emprendedores se adapta a tus necesidades. En el caso que quieras tomar directamente mi test online para saber si estas mentorías se adaptan a tus objetivos, simplemente deberás entrar en sebastianpendino.com barra evaluación. Ahora sí, eso es todo por hoy. Nos vemos en la segunda parte de este video.